Nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es una movilización lo que resuelvan con absoluta libertad, y eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos, entonces están en libertad las mujeres de manifestarse, no hay censura y libertades plenas, ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos ni todas, pero para enfrentarnos, para aceptar al gobierno, claro que está a la derecha metida, los conservadores, o sea, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir partidos, pero se pasan, lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción y no dejarse manipular, tener cuidado, porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. Mucho ojo, nada más. Por eso es muy bueno el debate en las redes sociales, porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores, como feministas, disfrazados de feministas. Nosotros venimos de la lucha opositora. ¿Cómo nos vamos a oponer a que la gente se desprecia libremente? Prohibido prohibir, nada más es mucho ojo. Que no manipulen.